¿Es cariñoso o no? ¿Bruta? ¿Un poco bruta? A mí me agarras con ese cariño y... Emi, este es un ejemplo de cómo tienen que saber con la cerveza. Pero un masaje, un masaje, no debes arrancar un vuelo. ¡Los le dan besos! ¡Los le dan besos! ¡Los le das besos! Dándole besos, besos, ahora se va a quedar con el piso. ¡Los le dan besos! ¡Los le dan besos! ¡Los le dan besos! ¡Los le dan besos! ¡Seguro que el moro... ¡No se arrastra! ¡Quédate conmigo! Porque el otro está libre, uno al otro no.